Voy a poner aquí porque ya hay... ¿A qué lado voy a poner? Sí, primero la copa y después la otra ¡Dámonos aquí! ¡Dámonos! ¡Dámonos! ¡Ya te lo voy a matar! ¡Un minuto acá está! ¡Dámonos acá! ¡Dámonos acá! ¡Dámonos acá! ¡Dámonos acá! ¡Dámonos acá! ¡Dámonos acá y después! ¡Te dormiste, mellto! ¡Motá, no, no, no! ¡Motá, no, no! ¡Motá, no! ¡Salud! ¡Motá! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! El primero de enero siempre se vienen para esta área del río Lempa Donde el agua está fresca y llena de sirenas Ahorita acaba de salir una Buenos días a todos y bienvenidos a un 31 de diciembre en El Salvador ¡Suscríbete al canal! El segundo de la ciudad de El Salvador El Salvador 30 metros de toro, metralleta ¿Cuánto tiempo dura eso? Una media hora Ok, ok, pero si no, algunos... Depende de cómo va a quemar, ya mi nuestro, tal vez, no hace al lado O los 15, 20 minutos a visitar Ok ¿Estás emocionado, Henry? Henry, Henry, ¿estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado, Henry? ¿Estás emocionado, Henry? ¿Estás emocionado? ¡Aquí te lo dejo! Aquí se lo dejo. Señoras y señores, es el 31 de diciembre. Son aproximadamente las 9 y media de la noche. Los encontramos en un cantón que se llama Kutumay Camones. Que es de donde es mi madre. Y pues donde me considero que soy yo también. Así de que ahorita vamos a ir a uno de los bailes. De varios bailes que hay aquí. Para que miren lo que es la alegría. Aquí en Kutumay Camones. Un 31 de diciembre. Estamos esperando que se llegue a las 11 y media. Para empezar con la cuatería. Y dejar ir la metralleta de 30 metros que vieron que compré. A las 12 de la noche. Música 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 Oh, esos patos, tenés cuidado que esos patos muerden. Música y lo que le deseo a morir y por veces es la última y el mundo puede esperar y 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 acabamos de poner la pólvora china y 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 así que como pudieron ver en el video de anoche estuvimos disfrutando con toda la familia anduvimos de baile en baile comimos tomamos y pues la verdad ahorita todos andamos medios crudones y desvelados si no me equivoco esta área del río lempa se llama Amapete es tradición es tradición de la mayoría de los que viven aquí en camones de que el primero de enero siempre se vienen para esta área del río lempa donde el agua está fresca y llena de sirenas ahorita ahorita acaba de salir una una sirena que está lavando la ropa y 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 Ya está Solo la de las niñas salió Por favor La de las... Que lindura Antes este río Bueno no sé si cuando está crecido Que en buena temporada Que llega hasta acá Todo eso se llena de agua Este lo cruzábamos nadando Cuando estábamos chiquitos De punta a punta Pero los tirábamos Digamos que los tirábamos allá Y íbamos a salir por allá Abajo Porque la corriente Los llevaba Y cuando los queríamos regresar Nos íbamos a tirar por ahí arriba Para caer por ahí Lleva bastante Por ahí Oiga Hasta lo voy a llevar al río ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se te olvide suscribirte a mi canal Y les deseo que tengan un próspero año nuevo a todos Así que nos vemos en el próximo video Señoras y señores Y hoy les doy la cordial bienvenida a Playa El Tunco ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!